Hola gente que tal Javier de León otra vez aquí con todos ustedes hoy estoy muy contento muy 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 contento he grabado hoy el vídeo y no ayer ni hasta de ayer porque quería calmarme un poco estaba como como el día de reyes porque ahí bueno el domingo saqué la tercera parte de Flockbox Camino a la Gloria del sueco ahí dándolo todo y ha tenido una acogida brutal o sea muchísimo más de lo que yo me esperaba muchísimo más y quería bueno dar la bienvenida a todos a toda la gente nueva que son montones dar las gracias a todos los que han apoyado que son también montones agradecer a todo el que me ha echado una mano que ahora lo diré sobre todo quiero nombrar a cuatro que son los que aparte de otros muchos anteriores bueno voy a decir los de esta vez que se han portado muy bien conmigo sin sin ningún sin tener necesidad vamos simplemente por desinteresadamente el primero que se ha enrollado muchísimo conmigo ha sido Torbe que se ha portado genial ha visto el vídeo lo ha gustado lo ha movido y es algo que que cuando no eres nadie y alguien así te lleva una mano pues te queda ahí después también quiero agradecerlo a Ignatius Farray que es un cómico ganario buenísimo para quien no lo sepa es el loco de las coles de muchachada y bueno lo vio tan bien y genial eso lo agradezco totalmente 100% y al bueno del bublogio que vio el vídeo es un comentario lo pueden ver ahí y pongo una captura que pues eso que lo ven sin sin tener por qué no y por último a un personaje que me encanta que bueno que quien no lo haya visto que lo vea porque todo lo que sea de humor y tal es muy 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 bueno de lo mejor que he visto que lo descubrí ese alublogio no no que él me lo dijera sino que lo vio en uno de sus vídeos que es Vicent Finch una especie de alter ego hay una especie de de ser repelente y tal buenísimo y a todo el resto de gente que me ha dado las gracias que le digo que el vídeo le ha gustado que son montones gracias gracias y gracias ya saben lo dije en el vídeo anterior que este tipo de vídeo y aquí mezclo un poco de chorra de vídeos chorras y de hacer el bobo con vídeos más serios un gameplay normal y corriente entonces la gente que esté por lo por blog y tal simplemente comentarles que bueno subir un vídeo de este tipo cada dos semanas diez días dos semanas porque lleva mucho curro y no quiero subir una mierda quiero poder hacer una cosa decente no sé que por lo menos yo la ve y me guste y nada de nada bienvenida espero estar a la altura pero a ustedes les guste esto y nos pasemos un rato divertido ahora voy a seguir con la partida del fútbol manager bueno estábamos aquí esto ya va vamos fino capitalismo o sea aquí tenemos del último partido 2-2 contra con un equipo así medio tal a esto 2-1 3-0 aquí perdimos partido loco también porque pues eso par de cambios hice y bueno el tema del central y tal pues no nos cogió muy bien no 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 salió la cosa como yo esperaba pero bueno mantuve la idea que nos volvimos a ganar en este partido simplemente pues también hice algunos cambios como rosten como fortuna que no suelo jugar a habitual bueno este partido como como ya verán aquí hice algunos cambios puse pues ese roste en fortuna y que no se lo jugó habitual se me lesionaron dos y no sólo no jugamos nada y ellos se jugaban pues no sé si se ni siquiera si se jugaban poder entrar pero bueno uno se y a partir de aquí pues nada mejor o sea mejoré modificó un poquito la táctica y escandaloso vale que este que estos dos partidos han sido partidos contra equipillo de la mierda o sea contra este el pavesec y el banjuiz este que son de mil millones de categorías para abajo entonces eso por un lado el equipo pues eso está funcionando muy bien lo que más me gusta que este partido fíjense este partido 5-0 lo gané con la mitad del equipo o sea este pibe roben remenar se acuerdan lo fiché tiene 15 años mira 8-8 y se salió y jugó todo el partido quien más bueno se venza tiene 18 via colo tiene 18 también creo rosten tiene 18 natalio van yoli este es un fichaje nuevo que ahora lo mostraré tiene 17 o sea que he metido en el once titular varios bastantes jugadores y funcionan poquito a poco lo vas metiendo aquí pues mira un poco lo mismo 4-2 y este es el último 3-0 y la verdad que vamos como tiros pero como tiros no no coño me equivoco vamos pues eso bastante bien estamos a 8 puntos el segundo ¿sabes? y 3 empatos y 3 victorias quien se partió ganando y marcando que era una cosa que teníamos ahí como punto flaco marcando bastante bastantes goles que era una cosa importante ¿no? también a tener en cuenta lo que iba a comentar vale el tema del fichaje bueno estoy ahí intentando hacer un equipo como ya dije de cara al futuro e intentar en un futuro no tener que fichar mucho ahora mismo fiché gratis a Baumann porque era un fichaje vamos portero del Filsburgo muy bueno 4-3 24 años muy conocido un porterazo ¿sabes? y me vino gratis entonces lo fiché y bueno no me lo pienso después he estado fichando perlitas por ahí brasileñas sobre todo Carlos Roberto chaval 17 años lateral derecho muy bueno tal lo fiché por 550.000 o sea genial fiché a por 570.000 a González también brasileño un pibito de 17 años jugaba portero bastante bien después llega libre Alianovic 18 años muy bueno puede jugar en toda esta zona estaba buscando gente que pudiera jugar por la derecha como extremo y por la media punto una especie de Fabrini y y este gratis de calle 18 años tiene mucho que mejorar tiene mucho que mejorar no puede mejorar muchísimo y eso está de lujo después Will Hughes también gratis 19 años que come todo en medio del campo entonces también lo fiché casi ya este lo fiché porque venía gratis y aunque me salió el tío pedía bastante pero eso con 19 años y tal y como está después yo lo puedo vender nada después fiché a Marcelo Macías todo esto son de gala a años atento 17 años colombiano colombiano no venezolano perdón lateral izquierdo mira un escándalo ¿sabes? un escándalo de jugador y todo esto seguramente lo ceda dos o tres años hasta que se hagan bien y los iré metiendo Paco del Corinthians un millón y medio atento otro portero ya sé que tengo varios porteros pero bueno mi idea es irlo cediendo irlo cediendo y en un futuro que valgan un poco más pues este no pero a lo mejor este los iros cediendo cuando tenga un poco de valor a lo mejor venderlo ¿sabes? porque mira tres estrellas y media todo esto está bastante bien después fiché a Schaumer tengo un montón es 15 años medio centro aquí lo mismo la misma idea y por último Simbal que es un fichaje también brutal delantero extremo 16 años brutal ¿sabes? mira aquí remate de cabeza 18 remate 16 fuerza 16 con 16 años ¿sabes? que es muy mal sindical la cosa esto todo es de cara a largo ¿sabes? a largo recorrido y ahora voy a mostrar hoy no haré más porque no me va a dar tiempo pero voy a mostrar los fichajes que he traído bueno aquí hay montones vale me traje a Bisu que llegó del Corintian 3 millones con 10 atento 18 años central este va a ser central del futuro o sea no voy a afichar ningún central más este central será el que cubra la baja de cara en el futuro atención remate de cabeza 18 años 1,94 lo tengo puesto para ceder porque tengo las plazas llenas de extranjeros pero el año que viene va a entrar seguro después bueno Río Edwan que creo que este ya lo mostré atención me costó 8 kilos pero mira 15 años y mira 5 estrellas determinación 18 equilibrio con 15 años entrada y estos son los que en la copa en partidos amistosos en partidos muy mierda los pondré desde inicio o los pondré para para que se foguen los sacaré unos minutos el central que va a ser el que sustituya a Jorgensen o sea será la parte el tercer central con el que enseñé antes y con Soma es este la Banyoli atentos mira 16 remate de cabeza Valentía Salina 17 años y es un escándalo y este me vino gratis no gratis no pero 800 mil pero mira 800 mil o sea 800 mil y ya vale un millón ponía un millón y no ha jugado y este sí este sí va a jugar porque este sí tiene sí tiene plaza después Samudillo 15 años también delantero todo esto es para tener para el futuro Mark Brickman escándalo de portero pero escándalo este va a ser el portero del futuro con el brasileño o sea los dos que se queden escándalo escándalo quien más ah bueno estos son para para tener para tener jóvenes e irlos puliendo que eso los ficho por poco por 700 mil por 500 mil y bueno este llegó libre lo mismo esto lo ficha realmente para pues eso para tener un buen juvenil como cuando tú tienes el bar si tal lo fichas libre lo fichas por una mierda y después a lo mejor lo puedes vender por un poquillo y si no lo vende pues mira no pasa no pasa nada y quien me queda por aquí bueno este ya los conoce ah bueno y Luis Fernando que va a ser un espectáculo jugador o sea un espectáculo remate este si va a ser el suplente del hongo vale este va a ser el suplente del hongo y y eso y va a ser que es una botada tiene buenos pases que eso me interesa jugar de segundo punta es alto o sea es que muy muy contento la verdad y este va a ser que me queda una plaza y este va a ser que va a ocupar la plaza que queda y que más pues a ver que muestra aquí bueno aquí venga aquí tengo los pibes 15, 16 y tal y los voy poniendo según los voy poniendo y tal lo que he hecho que ha sido lo que he cambiado lo que he cambiado ha sido he puesto a Fabrini como extremo en atacante ahora que lo muestro con moverse entre líneas no con pegarse a la banda sino con moverse entre líneas porque si se pega a la banda lo desperdicio porque aquí se me pega aquí y me queda un hueco muy muy poco útil aquí lo otro que he hecho pues nada todo es moverse entre líneas y lo que he hecho es cambiar a Bonasic es moverse entre líneas porque cuando lo tenía como normal que es lo que tiene por defecto lo tenía como normal se ponían los dos Adrián y él en el mismo sitio y era un poco estúpido entonces lo que yo he visto es que si lo pongo en modo entre líneas ocupan líneas o sea ocupan huecos este se queda aquí a este se queda aquí siempre hay lo que se llama lo que enseñan los chavales de la masía en el Barça el triángulo siempre dice que si tienes que crear un triángulo el que tiene la pelota le tienes que crear un triángulo para que pueda sacar el balón pues se supone que entre líneas te da eso si por ejemplo él tiene el balón pues Bonasic si lo pusiera normal muchas veces se venía aquí con Adrián al pase más directo ahora lo que hace es buscar un triángulo para que Fabrini tenga la opción de salir por cualquiera de los dos lados y lo último que me queda por mostrar es la parte del balón parado que alguien me dijo que se lo mostraba no recuerdo ahora mismo ah bueno y después estoy puliendo los entrenamientos como no recuerdo quién me lo dijo pero que era también una idea ir sobre todo a los chavales puliéndolos para el futuro en el caso por ejemplo Viacolo ¿dónde está Viacolo? ¿este? a ver bueno Viacolo mira aquí este otro jugador que es un escándalo Viacolo ¿ves? lo tengo compuesto como centrocampista porque él está como centrocampista defensivo y yo lo quiero como centrocampista recuperador este será el que haga en Vila en el futuro vale mira aquí está subiendo a muerte y lo que iba a demostrar el balón parado vale que se me quedó ahí el balón parado el balón parado yo lo tengo de esta forma a la hora de atacar tengo el media punta aquí que el media punta en este caso es Adrián que es el menos alto después tendría el portero que iría atacar el primer palo y el otro central que iría atacar el segundo palo normalmente siempre marca más este después aquí los medios aquí el delantero y los laterales aquí para cubrir una posible contra y por último a ver coño aquí vale y por último tengo los dos laterales que se ponen al lado del portero para lo típico sacarle abajo el córner marcada en jugador alto los dos centrales el media punta y tal aquí y aquí se queda el delantero y el media punta izquierdo en este caso es Fabrini ah no Ocampo izquierdo está al revés entonces estos son los dos los que alman los contraataques y eso es un poco como yo lo tengo puesto bueno aquí se ve marcar el palo retrasado retrasado y tal realmente lo que lo que más merece la pena es entrenar 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 y entrenar como yo lo tengo aquí ves yo ya lo tengo por tiempo en este caso por ejemplo aquí pondría colocación defensiva en este caso el try es que el ebrian pondría movimientos de ataque el try es aquí pondría falta directa de ataque y el f falta directa de ataque aquí no que voy a poner defender por un parado pues esto es un poco lo que quería mostrar ya como digo en breve ya empezaré a preparar cuatro capítulos de George en Flopbo en breve subiré lo de lo de Civilization que sigo ahí que eso no lo voy a dejar y nuevamente agradecer a todos a toda la gente nueva a la gente de antes a los que me han seguido desde el principio a la gente que ha hecho retuit a la gente que le ha dado me gusta pues eso que es un es el mayor empujón que uno puede sentir para seguir haciendo esto que al fin y al cabo lo hago por gusto pero bueno pues señores nos vemos en el próximo gameplay espero que les haya gustado cualquier idea comentario sugerencia la dejan por ahí si ah bueno y una cosa me gustaría que también lo pondré siempre al final de los vídeos me gustaría que la gente que da dislike que por suerte no tengo mucho y que están todos su derecho a darle dislike me gustaría que pusieran un comentario de por qué darle dislike simplemente por yo saber a ver si lo puedo pulir o lo que sea vale pues nada señores nos vemos en el próximo gameplay sean buenos y el que no que se divierta chao chao